El talento innato de Roberto Tapia lo ha colocado en el gusto de miles de seguidores y ni duda cabe que este consolidado cautotor así permanezca ya que hoy por hoy es uno de los exponentes del género norteño y banda más cotizado Si no me querías, ¿por qué me besabas? Como decimos en Culiacán, Sinaloa Y estos son los amigos del Mplebés Amigos de Fuerza Max y Canal 66, en este momento nos encontramos aquí en la habitación de Roberto Tapia, dando inicio con este programa especial La verdad que estamos bien contentos de haber tenido la oportunidad de empezar a hacer un programa especial con Roberto Tapia, un cantante que la verdad es muy pero muy importante en el área de Mexicali No solamente el área de Mexicali, todo el Pacífico, todo el Pacífico mexicano es definitivamente territorio de Roberto Tapia Sus corridos, sus canciones han venido a hacer éxitos de radio han venido a estar con alta rotación en la radio han venido a estar, sus videos son de los más visitados en YouTube nominados a muchísimos premios así que es un programa especial muy bonito que les tenemos el día de hoy espero se queden con nosotros a lo largo de toda esta hora que vamos a estar en un programa muy pero muy de cerca, vamos a tratar de invadir un poco ya que nos lo permitió invadir un poco los espacios como su habitación del hotel el automóvil en el cual se traslada normalmente para hacer una presentación la gente que lo rodea de alguna manera todo lo que normalmente no podemos ver de Roberto Tapia lo vamos a poder ver el día de hoy le agradecemos a toda la gente que está alrededor de él y a toda la gente que hizo posible que pudiéramos hacer esto que es algo tan íntimo para él y nos abrió las puertas de su habitación nos abrió las puertas de su equipo de trabajo y esto pues únicamente lo hizo para nosotros, para Fuerza Max así que desde aquí empezamos esto que se llama Roberto Tapia pero muy muy de cerca continuamos Fuerza Max amigos continuamos pues esta es la habitación de Roberto lo que es lo que es su pequeña cocina, su lobby donde puede hacer algunas pequeñas juntas con su gente antes del concierto antes del concierto estamos por ejemplo esa es su bolsa la bolsa de Roberto donde trae sus teléfonos su radio lo puso a cargar ahorita uno de sus radios porque trae varios por ahí y esta es la habitación de Roberto vamos a entrar con Roberto dedicado especialmente para todas las chicas que les gusta Roberto Tapia pues ahí les va vamos a entrar después del éxito obtenido con el tema me duele Roberto Tapia ya estrenó su más reciente corte titulado no fue fácil una balada melancólica y cortavenas que seguramente se convertirá en otro éxito más para el cantautor seguimos con Roberto Tapia aquí en Forza Mar no fue fácil olvidar tus besos no, 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 no